Música Juan Carlos, consejero regional para Europa Mediterránea, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian los jóvenes dentro de esta región? Sale siendo donde se engloban las nuestras, de Santiago Mayor y la de María Auxiliadora. Bueno, en realidad yo creo que los jóvenes de nuestra región tienen un perfil bastante homogéneo, tanto desde el punto de vista cultural como desde el punto de vista de la experiencia religiosa. Sobre todo, en la parte que podíamos decir de Portugal, España, Italia, hay una homogeneidad muy grande. Desde el punto de vista cultural también con los jóvenes del Medio Oriente. Sin embargo, noto más diferencia con los jóvenes del Medio Oriente desde el punto de vista de la experiencia religiosa. He vivido ya la visita extraordinaria a todos estos países, Egipto, Siria, Líbano, Palestina, Israel, y he podido convivir con ellos más de cerca. Y hay, como diría yo, noto en estos jóvenes de esta zona del Medio Oriente una experiencia religiosa donde el sentido del misterio lo viven con mucha más expresividad y más profundidad que los jóvenes de Italia, de Portugal y de España. Y después la otra gran experiencia es la diversidad de los ritos, de la experiencia católica, porque son muchos ritos. Y evidentemente nos encontramos también en este territorio con muchos jóvenes musulmanes que viven la experiencia salesiana, pero lo viven desde su fe musulmana. Entonces diría que sí, que hay una cierta homogeneidad, pero que después, desde el punto de vista de la experiencia religiosa, hay una diversidad. Durante muchos años has vivido muchos campos bosco nacionales en el seno de la Pastoral Juvenil Salesiana de España. ¿Cómo lo vives desde este cargo que se te ha encomendado desde el último capítulo general de la congregación salesiana? El primer campo bosco lo viví en el 91, como delegado del Pastoral Juvenil de la Inspectoría de Sevilla, cuando en España eran siete inspectorías. Y el último que viví ya había sido inspector y me enviaron un tiempo al Centro Nacional de Pastoral Juvenil para coordinar las escuelas y vine como equipo cero en el 2007. Guiaba la furgoneta del equipo cero. Fue una experiencia también preciosa. Una forma es vivirlo como delegado de Pastoral Juvenil, otra como equipo cero. Y ahora, bueno, pues la estoy viviendo en este momento, como tú dices, como consejero regional, pues contemplando con alegría cómo todos los jóvenes que pasan por estos lugares quedan fascinados por Don Bosco. Yo, evidentemente, como ves, no estoy metido en la organización. Estoy aquí, saludo, tengo alguna celebración, pero puedo ver, observar y contemplar el rostro de todos estos chicos, de todas estas chicas, y ver cómo efectivamente no solo los lugares, sino la persona de Don Bosco les fascina, les capta. Acabo de terminar con ellos la celebración de la Eucaristía y después de todos estos días les he dicho veo que estáis cansados, pero no se os nota. No se les nota porque esta fascinación que tienen por Don Bosco les lleva a vivir con tanto entusiasmo estos lugares. Y eso, pues qué quieres que te diga a un salesiano que está aquí estos días contemplándolos, le llena también de muchísima alegría y de muchísima emoción. Aquí, precisamente, donde estamos, comenzó la vida de un pequeño Juanito Bosco. ¿Alguna vez has imaginado en tus momentos de reflexión e interioridad cómo sería un día normal, un día ordinario para la familia Bosco-Quiena? Mira, ayer he acabado una entrevista que me han hecho para ANS y me hacían una de las preguntas que me hacían era cómo había conocido a Don Bosco. Y recuerdo que yo les decía al final que una de las cosas que recuerdo con tanto cariño fue mi primer año de Utrera con 10 años interno que por las noches, antes de irnos a la cama o estando ya en la cama, nos dormíamos escuchando la vida de San Juan Bosco. Entonces, no sé por qué, estando estos días aquí, me ha venido aquel recuerdo. Y en ese recuerdo, aquellas filminas que no nos ponían las filminas, lo que nos ponían era solo el disco. Pero estaban tan bien hechas, tan bien contadas, que uno fácilmente imaginaba cómo era la vida del pequeño Juanito en este lugar. Pues ahora imagínate, estando aquí, que no tienes que estar haciendo un gran esfuerzo de imaginación, ¿no? Pues sí, yo veo que algunos momentos cuando recorro por aquí, en momentos de tranquilidad que vengo y doy un paseo, vengo a rezar aquí al santuarieto, me pongo solo delante de la casa, me vienen, sí, esas imágenes de, no sé, el Juanito vivaz, que va de un sitio al otro, que ayuda con los animales, que va al pozo a coger el agua, o que hace del saltimbanqui, como vemos aquí, ¿no? En estas imágenes, en esta escultura que tenemos aquí detrás. Es fácil, sí, imaginarse a ese Juanito cuando uno contempla estos lugares. La alegría, la vitalidad, los cantos, la amistad, la reflexión interior. ¿Qué es lo que más destacarías de estos jóvenes que participan en el Campo Bosco 2021? Yo diría que la predisposición que tiene a recibir y llenarse de todo lo que estos lugares representan y lo que aquí la vida de Don Bosco y ayer, que estuvieron en Morneses, la vida de Madre Mazzarello le puedes ofrecer. Para mí esto creo que es lo más importante, ver que son como una esponja y que son capaces de llenarse y de recibir todas estas impresiones. Ayer alguno me decía, hay que ver cuántas cosas estamos viviendo, cuándo... Y digo, pues todo esto ahora, con tranquilidad, cuando volváis a casa, tendréis que ir poquito a poco, irlo procesando con tranquilidad para saber descubrir toda la riqueza que estos lugares os han ofrecido. Yo destacaría eso, esa capacidad que tienen para recibir tantísima información, tantísimas experiencias y que sin duda ninguna serán una riqueza para sus vidas. En un lugar de sueños como este, marcado por los que Don Bosco tuvo en su infancia, ¿cuál es el sueño más importante que la congregación salesiana tiene para su futuro? Pues yo creo que no puede ser otro que el sueño de Don Bosco. ¿Y el sueño de Don Bosco cuál era? Ver a los jóvenes, yo creo que él diría a todos los jóvenes, porque él era así exagerado, todos los jóvenes, verlos felices en el tiempo y en la eternidad. No había otro sueño más grande que este para Juan Bosco. Y yo creo que este tiene que ser hoy el sueño de la congregación salesiana y de la familia salesiana. Ver a la mayor parte posible de jóvenes del mundo felices en el tiempo y en la eternidad. Y sabemos que son tantos, que tienen tantas dificultades para vivir esta felicidad. Que son abusados, que no tienen las condiciones de dignidad humana para poder vivir. Tantos niños soldados, tantos explotados, tantos con capacidades, pero sin posibilidad de realizar un trabajo. Aquí, por ejemplo, en Europa, la desocupación juvenil. Son tantos, ¿no? Los que tienen tantas dificultades para poder realizar este sueño. Y yo creo que nosotros salesianos y toda la familia salesiana tenemos que hacer lo posible para ayudarles a superar estas dificultades y que puedan realizar el proyecto de Dios, que es ese proyecto de felicidad. Sí, sí. Yo diría que ese. Que sean felices en el tiempo y en la eternidad y ayudarles a superar todas las dificultades para poderlo vivir así. Para acabar, Juan Carlos, en un minutito, un mensaje que dirías al movimiento juvenil salesiana. Pues el mensaje lo resumo en la frase que a mí me hizo decidirme a decir sí al Señor. De tu sí o de tu no depende la felicidad de muchos. Felicidades a todos.